APR Recambios patrocina el deporte en Costa Noroeste Televisión. Recambios APR le ofrece todo tipo de recambios para su vehículo a motor, coches, motos, camiones, vehículos agrícolas y barcos a precios e incompetencia. Venga a comprobarlo. Trabajamos todas las marcas. También le ofrecemos aceites, baterías, anticongelantes y todo tipo de aditivos y complementos para su vehículo. Y para los más pequeños de la casa, le ofrecemos una selección de tractores y máquinas agrícolas de juguete, algunos incluso con radio incorporado. Y además todo tipo de maquetas en miniatura de estas máquinas. Somos distribuidores para la provincia de Cádiz de John Deere. Precisamente hemos sido galardonado como el mayor vendedor europeo de motores de barco John Deere en 2015. Por algo será. APR cuenta también con una red de talleres asociados. En Sanlúcar, APR Recambios, en Avenida de la Constitución, El Palmar, frente a la Coopertiva del Campo Virgen de la Caridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué posición quedó? Este todavía fue más... Si te digo, este quedó... El primer día íbamos a la 14. Entonces dijimos, bueno, vale, no está mal. Podemos remontar al día siguiente. Vamos a remontar para entrar en las finales. Pero también de 42 equipos. Sí, sí, también. Pero vamos a remontar para las finales. Y resulta que lo hicieron el segundo día. Porque el primer día hubo un par de cositas. El segundo día lo hicieron muchísimo mejor. Y en vez de subir puesto, del descanso adelante, subieron las notas y notas y notas con caídas de 3 y 4 caídas en los ejercicios. Y decíamos, ¿esto qué está pasando? Esto no es normal. Entonces quedaron la número 20. Pero vamos, para nada, de verdad. Oye, Gani, yo por ejemplo, estamos viendo la actuación con el aro. Sí. Pero las actuaciones son todas con aro, con pelota, con mazas, con cintas. O se le dije, por ejemplo, solamente... No, 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 no. Todas las senior, este conjunto senior. Entonces todas las senior llevan el mismo aparato. ¿Todas compiten, por ejemplo, con aro? Claro, aro y maza. Eso era dos aro y tres pares de maza. O sea, ¿pero no tenían diferentes pruebas de que hacemos una actuación con aro y maza y después otra con pelota? No, 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 no. Las senior, los dos pases, el mismo ejercicio y con los mismos aparatos. Entonces las junior eran con pelota, las alevines eran con pelota, las de primera categoría eran con cintas, pero claro, cada una en su categoría, claro. ¿Y quién ganó? Pues ganó en senior, ganó el ritmo, me parece normal. ¿El ritmo de dónde? El ritmo es de Castilla y León. ¿Es bueno esto? Sí, o sea, ahí no hay ninguna duda. Yo te digo que cuando uno, o sea, normal, ¿qué ganara? En senior. En senior. ¿Y en la...? En Alevinga, no, también de Castilla y León, el Gimpal, no, el Gimpal, no, fue el Palas. El Palas, el segundo quedó Gimpal y el tercero, no me acuerdo quién fue el tercero. Yo pensaba que estaban por ahí los catalanes metidos, como esta gente en estas cosas siempre están ahí. Bueno, también hay buenas notas de los catalanes, claro, está que sí, también se les dan muy buenas notas. Pero no, ahora mismo Valencia también, también tiene muy buenos... Oye, en Cani, allí en Valladolid con 42 equipos, yo supongo que van muchos padres, muchas madres. Sí, sí, el pavión estaba abarrotado. ¿Cuántas personas reúnen en un evento de este tipo? Pues mira, había 1.500 gimnastas. ¿1.500 gimnastas? 1.500 gimnastas, 127 clubes de toda España, 127 clubes, 1.500. Y pues ahora meterle 1.500 pues que vaya padre y madre, por ejemplo. Entonces Valladolid estaba, claro, Valladolid estaba, bueno, pues a reventar todos los hoteles y todos los... Sí, 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 sí. Bueno, organizar esto también tiene lo suyo. Claro, bueno, pero verán sus recompensas, verán sus cosas cuando se hace muchas veces en Valladolid. Valladolid-Zaragosa es uno de los puntos donde más se hacen los campeonatos de España. Sin duda alguna. Entonces, en Cani, ¿próximo objetivo, próxima prueba que tenemos a la vista? Próximo objetivo, lo que estamos viendo ahora mismo, pues fue ya el final, ahora mismo diremos, de la temporada de conjunto, donde todas nuestras niñas de escuelas, desde las más pequeñitas de cuatro años hasta las, bueno, hasta las seniors que también hicieron su exhibición, ¿no? Sí. Sí. Y el pabellón estaba más o menos. Un ambiente muy bueno porque era todo muy relajado, ¿no? Era para que las niñas disfrutaran. Luego, al final, pues también viene un rey mago que viene siempre y se le dan unos regalitos a cada niña, se le da su regalito y sus chuches y demás y van muy contentas. Y mucha pasión de madre, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Esto es de las chiquititas que se están iniciando y, bueno, pues ve tú cómo van avanzando poquito a poco. Y estas chiquititas que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, EW, que es la chiquitita que está delante, esta ya va este año para competición. Las dos de atrás están en competición ya, que son Benjamín y Prebenjamín. Y este año ya va ella en competición y tú la veas ahí tan chiquitita, tan chiquitita y va avanzando que, mira, su pierna cogida y traque, da gusto de verla, la verdad. Y ahora mismo, pues nada, termina ya esto y empezamos de lleno con la individual. Ahora ya buscando música, Rocío está ahí ya como loca buscando música. Ahí tenemos, mira, las señas que hicieron también su exhibición aquí, sin haber entrenado en toda la semana, sin nada de nada y salió súper bonito, súper bien. Y ya pues con mucha ilusión empieza la temporada nueva, con las promesas, que también vamos a tener muchos conjuntos de promesas. Y evidentemente con la copa, el base y el individual absoluto, que intentaremos como otros años, pues estar ahí arriba y trabajando mucho y con mucha ilusión, como siempre. Este deporte en canina requiere mucho trabajo, ¿eh? Porque hay que estar bien físicamente, la coordinación del ejercicio, eso te llevará meses. Este deporte... Presentar un minuto, dos minutos, esa coordinación, ¿cuánto tiempo requiere? Muchos meses, sí. ¿Para dos minutos? Sí, 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 muchos meses. Y este deporte, la que lo ve, yo para mí creo que es uno de los más difíciles en el aspecto de... Tú lo ves y lo ves bonito, lo ves las niñas elásticas, lo ves la flexibilidad, ¡uy, qué bonito! No sé qué, pero claro, nadie se para a pensar en que esas niñas han llevado mucho tiempo para poder coger esa flexibilidad, para coger, bueno, porque el aparato no se caiga, pues en fin, las puntas, los pies, las rodillas, los giros, los saltos. O sea, son tantas cosas las que tiene que pensar una gimnasta cuando está haciendo cualquier cosa, que de verdad, si alguien, solamente las personas que nos dedicamos a la gimnasia rítmica y la gente, saben lo difícil que es este deporte y lo difícil que es clasificarse para un campeonato de España, ¿eh? Oye, en cambio, es una cosa que tiene que ver directamente con este deporte, pero de lo que a lo mejor tanto no se habla, que me está llamando un poco la atención, me estoy dando cuenta ahora, aquí la labor del maquillaje también es de narices, ¿eh? Hombre, claro, las niñas van súper guapas. Madre mía, de mi alma, eso ahí, hay que ser ahora ahí, ¿eh? Las niñas van súper guapas, no es lo mismo verlas entrenadas que verlas así con los maillos y verlas maquilladas y verlas bien peinadas, por supuesto, vamos. Hay veces que vemos a una niña que es gimnasta, la vemos vestida normal y la conocemos, porque claro, estamos acostumbrados a verlas en el tapiz siempre de las que son de fuera, claro está. En fin, bueno, encarní, pues nada, mejor actuación o al menos en un principio, mejor clasificada las pequeñas que las mayores. Sí, pero las dos tenían que haber estado entre las ocho primeras, eso es segurísimo, vamos. En fin, pero no se sabe lo que es el... No, no, pero muy contenta, muy satisfecha del trabajo que han realizado, de cómo se han comportado, de todo en general, las niñas, el público, como digo siempre, son los mejores jueces y el aplauso y todo de todo el mundo y la enhorabuena de los demás, a lo mejor nos vale más que otra cosa. Vale, pues ya está. Pues muy bien, hay estas fotos aquí lanchas, por cierto. Pues no lo sé, las madres, no tengo ni idea, pero mira, estas son las cadetes también que estuvieron en el campeonato de España de Zaragoza también, entonces todas hicieron su exhibición y la verdad te digo que fue un... Esa foto ha sacado el momento ahí, está pegando el salto ahí que... Fue un sábado muy bonito, con mucha gente, muchos padres, muchas niñas, muy contenta, mira, vea, ahí estamos el grupo completo. ¿Cuántas gimnastas tiene el Club Soluqueño? Bueno, pues ahí están también las de La Gaida, estamos todas ahí del club, ahí había unas 120 o 125 gimnastas, entonces estamos muy contentas como todas, fíjate todas las cadillas y la verdad es que no hay una que podamos decir, uy, es que está Dios, no, 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 lo hicieron todas súper bien. A ver si para el próximo campeonato hay un poquito de mejor suerte en carne. Bueno, yo con que lo hagan, como saben hacerlo, ya con eso es satisfacción, porque es peor venir diciendo lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho y ahora las niñas han fallado, para mí eso es peor, el salir con la satisfacción de que las niñas lo han hecho bien, eso para nosotros es mucho más que el traer, bueno, si traemos medalla evidentemente mejor, es que ya te digo, y un campeonato de España es súper difícil y si encima gana, pues eso ya hablando feamente es la leche, pero ganan tres, ganan tres, entonces de las tres, la cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las diez, no quiere decir que sean malas, sino es que ganan tres, sino que por milésimas, pues una está un poquito más arriba y otra está un poquito más abajo, pero nada más, el hecho de estar ahí ya es satisfacción, de verdad que sí. Como que ahí los responsables de la selección y todo eso estarán ahí mirando y pendiendo de lo que se produzca, ¿no? Están ahí, pero están más tiempo cuando son los individuales, los individuales y está allí la, vamos, la seleccionadora, está allí viendo y demás para luego, bueno, pues fichar a niñas y mirando y todo esto. Damos lo que hay, ¿no? Sí, sí. Sin duda alguna. Bueno, Encarnito, muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias por invitarme. Y bueno, en fin, bueno, de todas maneras tiene una cosa, de 42 equipos, la decimotercera no está mal, lo que pasa es que, claro, nosotros no hemos estado allí, no nos vamos a fijar de tu palabra porque dice, mira que hicieron una cosa para ver, estaba mejor. Pues ojalá, ¿no? Pero vamos. Nosotros somos un club muy modesto que vamos ahí pasito a paso, trabajando sin hacer ruido, sin nada, y cuando yo te estoy diciendo esto, de verdad que no lo digo sin un ego, sin nada, sino es porque es la realidad. No, pero si te creemos, pero que en cualquier caso, mira, que creemos, y por eso te lo digo, que hay mucho mérito que de 42 equipos se va a decir. Sí, no, ya, claro, claro, por supuesto que sí. Hay mucho mérito ahí. Por supuesto que sí, pensarán algunas que dirán, claro, ¿tú qué vas a decir? No, si no diría, mira, lo mismo que te he dicho, que la que ha ganado me parece muy bien, que la otra que ha ganado también me parece muy bien, o sea, pero yo ni te digo de haber ganado, te digo las ocho, en las finales, nada más. En fin, pues muchas gracias, Encarni Piñero, a ustedes. Del curso enluqueño de gimnasia rítmica, vamos a hacer un cambio, vamos a, desde la gimnasia nos vamos a ir, a lo mejor vamos a meter en el agua, vamos a hablar de natación. ¡Gracias! 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 Bueno, pues de la gimnasia nos hemos zambullido en el agua. Hombre, ahora mismo en este tiempo, aunque no hace mucho frío, meterse en el agua como que tampoco apetece mucho. Pero si hablamos de la piscina, evidentemente estamos hablando de otra cosita. En cualquier caso, los niños, miedo tienen poco. Y aquí al lado mía, bueno, niños, niños, tengo tres tiarrones que ahora vaya a ver que... Ahora le voy a preguntar a los padres qué es lo que comen, porque esto no es normal, los cuerpos que me tienen estos niños tan jóvenes como son. Porque hemos tenido representación del Club Natación Sanlúcar en este campeonato infantil celebrado este fin de semana pasado en Málaga, en las instalaciones de Inaqua, donde vamos a tener algunos de los protagonistas del Club Natación Sanlúcar que han estado por tierras malagueñas. Concretamente tengo a mi derecha a Raúl, Raúl Reyes, buenas noches. Buenas noches. Tengo también en medio a David Guerrero. David, buenas noches. Buenas noches. Y tengo aquí un poquito más lejos a Gonzalo Muñoz. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, empiezo contigo, Raúl, ¿te parece? Me han dicho que tú eres el que habla más, pues empiezo contigo, ¿no? Claro. ¿Te parece bien? Bueno, te has quedado, si repasamos tus actuaciones y si hay algo erróneo tú nos corres, ¿ya de acuerdo? Cuarto en 100 mariposas, sexto en 200 mariposas, también sexto en los 200 estilos y séptimo en los 50 metros libres. ¿Me he equivocado? Sí. No, no. Bien. En fin, mariposas, estilos, libres, ¿cuál es tu especialidad? Mariposas. Mariposas. Vale. ¿Tú cuántos años tienes, por cierto? 15. 15. ¿Cuántos vives tú? Aproximadamente 1,90. 1,90 con 15 años. No tiene que ser peón a tu padre para aquí para hacer ti ese cuento. Madre mía. ¿Cuántos años llevas tú haciendo natación? Más o menos 8 años. Más o menos 8 años. 8 años. Desde que tú tenías entonces 7 años, ¿no? 8. Desde los 8 años. 8 años. A ver, estas imágenes que estamos viendo son del campeonato en Málaga. Sí. Esta es la prueba tuya. ¿Lo reconoces tú en las imágenes donde tú participaste? Porque me están indicando aquí que esta es la prueba de 100 metros mariposas. Sí, en la calle número… Bueno, aquí es difícil, evidentemente, puedes reconocerte. 2, creo. En la calle 2… Vale. Sí, creo que sí. En cualquier caso, estamos viendo los 100 mariposas. Tú ahí quedaste cuarto. ¿Con qué tiempo? ¿Lo recuerdas? Con 1,297. ¿2? 1,2. 1,2. Vale. ¿Cómo andan tus dos marcas, por ejemplo? ¿Es tu mejor actuación? Sí, me hice mejor marca personal. Vale. ¿La calle 2 cuál es? ¿Esta primero tenemos inferior o la arriba? La arriba. ¿Arriba? Vale. ¿Aquí cuántos sois? ¿Ocho, no? No, éramos diez. Diez ahí. ¿Quién ganó esa prueba? El de la calle 4. ¿Y recuerdas quién era o dónde era? De Clonatación Mijas. De Valle de Mánaga. Sí. Vale. Aquí en Andalucía, en vuestras categorías, ¿quiénes son los equipos con más potencial así que normalmente suelen aportar? Clonatación Mairena, Clonatación Navidad y Córdoba Swimming, Granada y Mijas. Vale. Oye, un nadador, por ejemplo, con una prueba de este tipo, ¿qué sensaciones las que experimentas cuando estás ahí en el agua, dando esas frazadas e intentando coordinar un poquito también ahí tu potencial, la respiración? Solés, ¿tienes campo incluso de visión para ver qué están haciendo los demás? Cuéntanos un poquito cómo es eso desde dentro del agua. No debería de mirar para el lado, pero a veces en algunas pruebas, por ejemplo, 400 libres, 200 mariposas, como tienes que nadar mucho en metros, pues tienes que ir mirando al de al lado, a ver si te gana o no, en las finales y eso. Vale. Por ejemplo, tú para esta prueba, ¿te la has preparado concretamente? Esta es la prueba, por ejemplo, porque yo estoy viendo que es la mejor clasificación que ha tenido, pero tu especialidad no era la mariposa, ¿no? Sí, sí. Ah, esta es tu especialidad. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, has estado tú entrenándote para preparar esta prueba? Ya concretamente para esto. En esta temporada, tres meses. Tres meses. Nadando, por ejemplo, ¿cuántas horas a la semana? A la semana, 16 horas, puede ser. ¿16 horas a la semana? Sí, aproximadamente. ¿Es lo que se necesita o quizás a lo mejor es porque no tenéis más tiempo para...? No, porque no tenemos más tiempo. Claro. Lo sé porque muchas veces he hablado con Manolo Gallego, lo hablábamos también en la radio hace tiempo sobre estas cuestiones. Creo que se peleó un poquito con la construcción del segundo vaso, pero en cualquier caso la insuficiencia de disponibilidad, porque para vosotros eso es algo bastante importante. Claro. Con cuantas menos horas, peor para vosotros van detrimento. Aquí sí que hay una relación directa en el hecho de cuanto menos puedas estar en el agua, mucha peor preparación para ir a una competición. Sí. Vale. Vamos a ir con el amigo David. ¿Te parece bien, caballero? Claro. Que tienes caritas de bueno tú ahí, en medio. ¿Eres siempre así? ¿Tienes caritas de bueno siempre o qué? Sí. Después le preguntaremos a tu padre o a tu madre. ¿De los que están aquí, alguno es tu padre o tu madre? Sí. Vale. Después le vamos a preguntar, ¿vale? ¿Qué te parece? Bueno, David, ¿tú quedaste? No me lo han dicho a mí. Tú participaste en los 200 de espalda, ¿no? Sí. Sí, pero ¿en qué posición quedaste? Pues... No me lo han puesto a mí aquí. Creo que 14 o 15. Es que yo fui... Cuéntame. Yo fui la, podría decir, un número 14, pero no he mirado aún los resultados. ¿Que no miraste los resultados? No. Vale. Mientras tanto vamos a ver si salen imágenes de tu participación. En esos 200 de espalda. Y creo que me indican que esta es la prueba, David, en la que tú participaste. ¿En qué calle estabas tú? Ahí en la... El número 10. ¿La número 10? O sea, en la imagen inferior, ¿no? Sí, en la 9. Vale. Pero ahí estás participando junto con otros 9 nadadores, ¿no? Si quedaste... Porque ahí se harían dos pruebas, supongo. ¿No? Y iría por tiempo, ¿no? Sí. ¿O cómo es? Es que me clava los mejores 100 y los peores. Pero me clava también las edades. 2001 y 2000. ¿Tú, por ejemplo, qué edad tienes tú? Un 14 años. 14 años. Y los que tenéis 14 y 15 años, ¿estáis en la misma categoría o cómo va esto? Sí. Vale. En la categoría infantil. En la categoría infantil, ¿no? Vale. Y tú, por ejemplo, en la natación, ¿la espalda es lo que mejor se te da o hay otro estilo...? Cuéntanos un poquito. ¿Espalda es mi estilo favorito, mi estilo? Es lo que mejor se te da. Lo tuyo era mariposa, lo tuyo la espalda, ¿no? Y si te parece bien, le preguntamos ahora también, en este caso, a Gonzalo, que tú participaste también en el 100 espaldas. ¿Y tú cómo quedaste? En esa serie que es de último. Último. Bueno. En fin, hay tiempo para mejorar, ¿no? Sí. No hay que venirse abajo. Vale. ¿De cuántos nadadores, por cierto? De 34, porque... Vale. Entre los 20 primeros, ¿no? Entre los 20 primeros. Entre los 20 primeros. No está mal, ¿no? Si después quedaste entre los 20 primeros... Perdón, entonces no te he entendido. ¿Quedaste último y después entre los 20 primeros? Porque ahí nos damos más personas. Ah, vale, vale, vale. O sea, tú dices dentro de tu categoría. Vale. ¿Y cuáles fueron tus sensaciones? Buenas. Vale. ¿Qué tiempo hiciste? ¿Lo recuerdas? 1-10. 1-10. ¿Y de tu marca, por ejemplo, te aproximas a tu mejor marca o cómo está eso? Esa fue mi mejor marca. Ah, que es tu mejor marca. Sí. Vale. Si tú participaste en los 100 espaldas, supongo que también al igual que David es lo que mejor se te da. Sí. Vale. ¿Tú cuántos años tienes, por cierto? Catorce. Catorce. ¿Y tú desde qué tiempo llevas haciendo notación? Desde... Ya. ¿Y tú David? Yo a natación empecé con los tres años y en 2009 empecé con otro también en el club. En el club. En el club. Vamos, es que tú tampoco te acuerdas cuando te cierran al Aguatic. Exacto. Con tres años como que tampoco, ¿no? En fin. Bueno, oye, ¿cómo compagináis y con vuestra edad? Pues yo siempre me pregunto. Decidme la verdad, ¿eh? ¿Cómo compagináis la natación, el deporte que os gusta, las prácticas del mismo con los estudios? Y decirme la verdad, ¿eh? A ver, tú. Señor Raúl. Yo, más o menos me cuesta algo, pero lo voy llevando bastante bien. ¿Tú qué estudias? Cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. ¿Tienes ya en mente de forma clara lo que te gustaría estudiar o todavía esto está por...? Sí, algo relacionado con el deporte, físico y fisioterapeuta y medicina. ¿Más bien? ¿No te tienes alguna asignatura ahí pendiente? No, no, voy... Ah, bien, ¿no? Vale. ¿Y tú, David? Pues... Depende del día, porque tenemos diferentes horarios. ¿Cómo que depende del día? A ver, a ver... Lunes, miércoles y viernes entrenamos de 4 a 7. Y los martes y jueves de 8 a 10. Entonces, los lunes, miércoles y viernes. Cuando vuelvo a entrenar, pues empiezo a hacer la tarea de estudiar y los martes y los jueves antes de entrenar hago la tarea de estudiar. Está bien. Pareces aplicado, ¿eh? Pareces aplicado. ¿Y tú estudias qué? Tercero de la ESO. Tercero de la ESO. ¿Y ya tienes claro lo que te gustaría estudiar o no? No, aún no. ¿Aún no, no? Todavía te queda para decidirlo. Ya. ¿Y tú, Gonzalo? Cuéntanos. Yo, bien. ¿Tú qué estudias? Yo, tercero de la ESO. ¿Y cómo te vas a ti? Bien. ¿Bien quiere decir que no tienes ninguna asignatura ahí pendiente o qué? No. Venga. ¿Tú cómo lo compaginas? Cuéntanos. Yo antes los lunes, miércoles y viernes tengo que hacer la tarea de los estudios después de entrenar. Y los martes los jueves los hago antes. Y después cuando termine hago lo que me quede. Sí. Oye, con vuestra edad, que todavía, por ejemplo, estáis creciendo todavía, vosotros, por ejemplo, para preparar las pruebas, para entrenar, para alcanzar un mayor rendimiento, ¿a vosotros, aunque sois muy jóvenes, se os pone, por ejemplo, un plan dietético concreto sobre qué comer, qué no comer o sobre estas cuestiones que me contáis? Yo, sí, yo he empezado este año con una dieta que me ha puesto un dietista y, pues, muy bien. Yo supongo que esa dieta será muy rica, por ejemplo, en hidratos de carbono y en proteínas, supongo. Sí, sí. Vale. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que te habrá dicho el dietista en cuanto a lo que no debes o no puedes comer? Eh, grasa y... La grasa saturada como que no. Claro. O sea, que un dulce de estos de boller industrial, ni lo pinte, ¿no? Ni lo pinte, ¿no? Eso fuera. Ok. ¿Y es capaz uno de controlarse o no? Sí. Cuesta, pero... Claro. Pero te... te acostumbra. Sí, ¿no? O sea, que ya tú tienes una dieta concreta. Sí. Vale. O sea, que tu madre te tiene que cocinar cosas. Diferente. ¿Y tú, David? Pues... yo... yo como lo mismo que todo mi familia. Con calegria, hijo. Un pujero, un potenaje, todo el mundo. Ay, ay. Te veo con fatiga yo a ti. ¿Y tú, Gonzalo? Yo... Igual que... Como esto, ¿no? Vale. O sea, que tú no tienes dieta tampoco. Ni tú, ni tú tienes dieta. Tú sí. ¿Y tú por qué tienes dieta? ¿Por lo grande que eres o qué? Sí, porque... al entrenar, pues... voy quemando más calorías de las que... de las que como. Claro. Y... y al ser tan grande, pues necesito muchísimas más. ¿Estás creciendo todavía? Sí, me quedo todavía por crecer un montón. Te lo han dicho. Sí. O sea que, por ejemplo, si estás creciendo no debes de hacer pesas. Bueno, cojo en el gimnasio si hago pesas, pero me controlo. Controlo. Claro. Bueno, tú evidentemente sí estás creciendo todavía. Y tú, Gonzalo, bueno, tú también eres bastante alto, ¿no? Todavía os quedan ustedes por crecer, sin duda alguna. ¿Y cómo compatibilizáis el hecho de los fines de semana para salir con los colegas, estar por ahí, las niñas que os gustan y todo eso, si tenéis después competición? ¿Cómo lo hacéis? Los fines de semana cuando no tenemos competición, pues si podemos salir con nuestros amigos y eso, pero si tenemos competición, campeonato, al día siguiente o ese mismo día, pues nos quedamos descansando. Os disciplináis, ¿no? Sí, sí. Y os quedáis en casa. Sí. Bueno, estarán vuestras madres contentas, ¿no? Claro. En fin, con vuestras edades, que os disciplinéis, que os quedéis en casa, no se quejarán las mamás. Sinceramente, vuestras posibilidades, ¿dónde las ponéis? Tú, por ejemplo, ¿dónde te ves? Yo en el campeonato de España. ¿Y para eso qué tienes que hacer? Conseguirme mínima y hacerme tiempo… ¿En tu prueba reina? En mi prueba. ¿En tus 200 espaldas? No, en tus 200 mariposas. Y para eso, por ejemplo, ¿qué marca tienes que llegar a conseguir? Tengo que llegar a conseguir dos dieciséis, diez. ¿Dos? Dos minutos, dieciséis segundos. ¿Y ahora, porque ahora estás en cuánto? En dos dieciocho, cinco. Claro, pero es que bajas dos segundos en natación, es un poco complicado, ¿no? Sí, bastante, bastante complicado. ¿Y tú, David? Pues yo también me gustaría llegar al campeonato de España, pero si no lo consigo, llegar a Andalucía con más mínimo, ¿no? Y eso será cuando ya el año que viene. Bueno, ya desde ese año no queda mucho, claro. Pero no hay fechas o si hay fechas para eso. ¿Tú sabes? Porque el año que viene, sí, en verano, podemos hacernos más mínimos para el campeonato. ¿Y tú, Gonzalo? Yo en el campeonato de Andalucía. Ojalá llegue al campeonato de España, que lo veo lejos. ¿Y estos dos por qué se ríen así, de esta manera? No. En fin. Si estás hablando de tus metas, están estos dos aquí. Sigue hablando, Gonzalo. En el campeonato de Andalucía quiero llegar con la mínima de 200 pardas, que es la que tenía David. Ya. Que me queda hace años cerca. Ya, pero ¿cuánto te queda para eso? ¿Cuántos meses estás mejorando para eso? Creo que tengo 2.30 y la mínima era 2.28. Dos segundos también, sí. Pero claro, te digo lo mismo que a Carraúl, que mejoras dos segundos la notación. O sea, que se puede conseguir, por supuesto, pero vas a tener que trabajar un poquito para eso, ¿no? ¿O no? Para eso tenemos a nuestro entrenador. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pasaste bien en Málaga? Sí. ¿Sí? ¿Muchos nadadores allí o cuándo? Sí. Aproximadamente 500 nadadores allí en Málaga. ¿500 nadadores? Pues también había gente. Antes hablábamos de Ignacio y un montón de participación. Y vosotros igual. Bueno, chicos, pues gracias por estar aquí. No os voy a celebrar mucho más tampoco, ¿vale? Porque yo sé que cuesta un poquito trabajo con las cámaras y todo eso. Pero bueno, así es un poco famoso. Mañana cuando vaya al instituto, que os digan las niñas, ¿no? ¿Ya te vi la tele? Y le dicen, bueno, luego te firmo un autógrafo. Tenéis que hacer esas cosas, hombre. En ese sentido es importante. Que mucha suerte, ¿vale? Que con trabajo se puede conseguir, pero a vuestra edad es difícil. Pero tampoco es imposible. Porque se requiere mucha disciplina. Para que sepáis alimentaros bien. Para que trabajéis. Para que tengáis estas constancias. Importante también que no os podéis dejar los estudios. ¿Vale? Y dejaros guiar siempre por lo que os digan vuestros padres. Los mejores consejos que podéis recibir en la vida es lo que den vuestros padres. No os equivoquéis. ¿Os parece bien? Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a ver unas imágenes de la competición. Creo que vamos a ver la otra prueba en la que participó Raúl. Y con estas imágenes de la natación. Con estas imágenes pasadas por agua. Pues vamos a hacer el cambio al próximo tema. Del que vamos a hablar hoy aquí en la tribuna deportiva. ¡Gracias! 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 Bueno pues de las imágenes del agua. Con la participación de los representantes de Fundatación Sanlúcar por tierras malagueñas. Cambiamos de deporte. Sudamos un poquito porque nos vamos a hablar de atletismo. Ya que recientemente estamos ahí viendo las imágenes del segundo control de invierno organizado por la DSA. Que se celebró en la capital hispalense. Concretamente en las instalaciones de San Pablo. donde ahí tenemos a Estefan Gorea y Javier Gil como representantes del Club Atletismo de Sanlúcar. Estefan Gorea, velocista, logró hacer una mejor marca personal en la prueba más rápida del evento. Los 60 metros lisos hacen una magnífica marca de 7,33 por cierto. Siendo la mínima para el campeonato de Andalucía su 23 y absoluto. Donde por cierto se va a medir a los mejores de nuestra comunidad autónoma. Que es una prueba que va a tener lugar el próximo mes de febrero. También pudo hacer marca mínima en la prueba de los 200 metros lisos. Parando el crono en 23,62. Registró para acudir al campeonato de Andalucía su 23. Al final un total de tres mínimas para esta atleta. Por su parte Javier Gil disputó las pruebas de 60 metros lisos y los 200 lisos también. Haciendo 7,70 en los 60 lisos y 25,76 en los 200. Quedando a tan solo una décima para la mínima sub 20. Lástima solo una décima. Así nuevas marcas mínimas para nuestros atletas que demuestran una vez más esa dura preparación. Que están llevando a cabo durante la presente temporada. Y que seguirán dando sus frutos a lo largo de los siguientes controles. Que se van a disputar en Cádiz. Nuevamente en Sevilla y en Málaga. Concretamente en Antequera en próximas semanas. Así que en cualquier caso suerte para los representantes del club atletismo de San Lucar. Con las imágenes de esta competición. Disfrutadas en las instalaciones de San Pablo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta nos vamos con el bloque del fútbol. Bueno pues a la vuelta. Ya estamos aquí a la vuelta de la publicidad. Y decíamos antes de irnos a la misma que íbamos a entrar en el bloque del fútbol. Así va a ser evidentemente. Pero vamos a hacer un pequeño inciso. Porque vamos a ver también imágenes de esta prueba. En la que se mezclan. Ahí lo están ustedes viendo. En los que se mezclan deporte y solidaridad. Porque fue organizada la primera carrera solidaria. Por la Orden de los Reyes Magos de nuestra ciudad. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Lucar. De la empresa de Carmelo García. Ahí estamos viendo. Bueno aquí vemos a una chica muy animada con el micrófono. Y estábamos anteriormente viendo a representantes de la Corporación Municipal. Ahí está. Pues tenemos animación previa al inicio de lo que es la carrera. Un éxito de participación, de organización. Aquí estamos viendo también a personas integrantes de la organización. Vemos al alcalde que se pone ahí su camiseta también de la carrera. Ahí vemos a Carmelo también al lado. El de blanco, el de la camiseta blanca. Así que se le ve ahí con ganas de ponerse ahí a correr. El protocolo de inicio antes de empezar la carrera. Algunos por detrás que se lo toman un poquito más serio. Y ahí está. Con cronómetro en mano. Evidentemente yo no puedo ir al ritmo de los que van ahí al primer lugar. Ya de los que empiezan a aparecer un poquito más para atrás. Lo mismo así. Se aguanta el trayecto. Un trayecto que tuvo una distancia de quienes lo completaron completo. Fue de ocho kilómetros nada más y nada menos. Tuvo una salida. Ya lo están ustedes viendo. No hace falta tampoco decir mucho. Esto hay al lado de la puerta grande de la Plaza de Toros en El Pino. Y un final de carrera pues que también se produce en el mismo lugar. Tras discurrir la carrera por algunas calles del centro. Al final por cierto. De nuevo en la Plaza de Toros pues hubo sorteos. Fiestas gastronómicas. A eso seguro que nos apuntamos más de uno. ¿Verdad Tequi? Tú también te apuntas que ahí. Ahí está. En fin. Donde tuvo protagonismo. Lo hemos visto anteriormente. El conocido cocinero televisivo. Enrique Sánchez. ¿Eh? Otra de las caras. Conocidas. Que hemos visto en los problemómenos. Antes del inicio. De esta prueba. En el que decir. Tiene que. Ustedes viendo. Como van los participantes. Transcurriendo por la avenida. Del polideportivo. En fin. Algunos llevan. Mejor cara que otro. Algunos se le ven sobradito. A otros se le ven con más mala cara que los pollos del cobrero. Evidentemente. 8 kilómetros. Son unos 8 kilómetros que hay que correr. ¿Sabes? Los kilómetros como que. Que van pesando. También se puede ver. Y apreciar claramente. Las imágenes. Como el buen tiempo acompañó. La verdad que este tiempo. Está dando de cablar. Para todos los sentidos. ¿Eh? Porque. Por otro lado. Los comerciantes se quejan. De que no venden una prenda. Porque no hace frío. Mientras que los hosteleros. Se frotan un poco las manos. Porque aún estando en el tiempo en el que estamos. Pues. Eh. Se pueden ver más de una terraza montada. Porque desde luego. Llover. Como que llueve. Más bien poco. A esto seguro que nos apunta. Ah no no. Esto es el avituallamiento. Y aquí. Vemos aquí. A este hombre. Que se pega ese sprint final. Ahí. Con su compañero de carrera. En el que los dos. No estamos de acuerdo. En el final de la misma. Tarde soleada. Hay que reponer. Un poquito de fuerza. Y bueno. ¿Ves? Ya decía yo. Que este tenía pinta. De tener ganas. De llegar ahí. En las primeras posiciones. Bueno. Ya. En fin. Bueno. Pues. Van llegando los participantes. Oye. Que ocho kilómetros. No está mal. Ocho kilómetros. Es una prueba. Que se te puede ir. Para uno que vaya muy rapidito. Muy rapidito. Los veintitantos minutos largos. Se van. ¿Eh? Y la media horita también. ¿Eh? Para los que vayan rapidito. Para los que. No estén muy puestos en correr. Como que se va a ir. Evidentemente. Un poquito más. Bueno. En cualquier caso. El espíritu de esta prueba. Y el propósito. De organizar una competición. Que no en realidad una competición. Si no es más bien. Un. Una prueba. De este tipo. Es. La colaboración. Es. Apelar evidentemente. Al altruismo. Y es. Sin duda alguna. Pues. El recaudar fondos. Para algo. Para lo que evidentemente. No nos gustaría. En realidad. Aunque hay un gran trabajo. Y un enorme esfuerzo. Y sin duda alguna. Un ejemplar mérito. Detrás de todo ello. Es. Pues. Cumplir con la ilusión. De los pequeños. Necesitados. Ojalá. Que en realidad. No se tuviesen que organizar. Ninguna carrera de este tipo. Al menos. Para este propósito. Sí carreras de este tipo. Para quizás otros. Pero no para este. No para este. Que evidentemente. En los últimos años. Se ha acuciado. De una manera más. Eh. En el sentido. Negativo. Importante. Debido a. Esta. Crisis. Económica. Está azotando. Nuestro país. Desde. Hace. En fin. Tenemos también. Declaraciones. Al final de esta prueba. Vamos a ver. Cuál es la que tenemos por ahí. Y a ver quiénes. A quiénes. Escuchar. Este es Luis Marquez. Escuchamos al alcalde. Además. Este año es novedoso. Esta carrera. Y cómo nos hace la con Eduardo. Que además de regalar vida. Pues también este año. Como rey mago. Pues va a llevar la ilusión. Y la felicidad. A los niños de Sanlúcar. La verdad es que sí. Estamos muy contentos. Porque bueno. El llamamiento. De la orden de los reyes magos. Hacia el pueblo de Sanlúcar. Y a todos los aficionados. A las carreras. Pues la verdad. Que están aquí. Y tenemos un día magnífico. Y vamos a hacer un día. Muy bonito. Un pasaje. Para quien a lo mejor ha tenido ahí. Algún pinchazo. Algún contratiempo. Algún tirón. A esto me apunto yo. Sin que tenga que correr. Es verdad. Que yo. Para eso sí. Me tumbo. No me cuesta precisamente. Mucho trabajo. Bueno. En cualquier caso. Enhorabuena. Sin duda alguna. A la orden de los reyes magos. Por la organización. Y por llevar a cabo. Una carrera. De este tipo. En fin. Fotos. Por cierto. Algo distraídas. A las que vemos por ahí. Dar también las gracias. A la colaboración. En este caso. Del ayuntamiento. En esta. En esta prueba. Esto que es. El orden de las llegadas. Pues hay que buscarse ahí. O el orden de participación. ¿No? Yo creo que es más bien. El orden de participación. Porque el orden de llegada. Como que no tiene tiempo. De imprimirlo. Tan rápidamente. Bueno. Pues lo dicho. Esta primera carrera solidaria. Organizada por la orden de los reyes magos. Así que. Enhorabuenas. Y reiterar. Pues. Nuestra felicitación. Así como muy posiblemente serán muchos. Y sobre todo. Y fundamentalmente. Los más pequeños. Quienes se sentirán muy agradecidos. Por. Que se hayan llevado a cabo. Actos. De este tipo. Y ahora sí. Pues. Para los amantes del balompié. Llegamos a. Esta segunda parte. Del programa. Que siempre se centra. En lo que tiene que ver con el balompié. Con todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Como siempre. Comenzamos. Recordamos también resultados. En las distintas categorías. Que. Repasamos. Aunque sea fugazmente. Pero lo repasamos. Para. Para la que hacemos hueco. Aquí. En la tribuna deportiva. Vamos a ver. Cuál es la clasificación. Esos son los resultados. De primera división. Serán ustedes. Empatado entre el Valencia y el Getafe. La victoria. Por la mínima del español. Sobre la unión deportiva. Las Palmas. Ese empata a cero. Entre el Real Betis. Balompié. Oleilo Verde y Blanco. Y el Sevilla. La victoria. Del Deportivo de la Coruña. 2-0. Sobre el Eibar. Esa. La victoria. Más que comentada. Y seguramente. Archiconocidísima. Y sobre todo. Abultada victoria. Del Real Madrid. No exenta de polémica. Contra el Rayo Vallecano. A pesar del marcador. Por diez goles a dos. La victoria. Del equipo de Nolito. Del Celta. En Granada. Por cero a dos. 2-0. Pero dos. En este caso. Para el conjunto local. El de Arrete. Sobre el Levante. También victoria. A domicilio. En este caso. Y por idéntico marcador. 0-2. La que obtuvo el Villarreal. En el estadio de la Real Sociedad. En Anoeta. Y la victoria. Por la mínima. Se le escapó al Atlético de Madrid. La oportunidad de ser. Líder. En solitario. Eh. Perdió. En Málaga. Frente al conjunto local. Por un gol a cero. Y como el Barcelona. No participaba. Por su. Eh. En fin. Por la. Esto de la. Del mundo delito de Clue. Le queda pendiente. Ese partido. Contra el Sporting de Quijón. Así que sin jugar. El FC Barcelona. Ya lo ven. Es el líder. De esta clasificación. En primera división. Empatado a puntos. Claro. El FC Barcelona. Con un partido menos. El Madrid jugaría. De momento. También la Champions. Con 33. Y cuarto. Nada más y nada menos. Que el Celta de Vigo. El equipo de Nolito. Que se recupere pronto. De esas molestias. De esa lesión. Que tiene ahora. Ocupando. Ocupando el Bella Real. Quinto. Y el Deportivo de la Coruña. Sexto. Posiciones de UEFA. Por la parte baja. Pues el Rayo Vallecano. Con 14. Penúltimo. Las Palmas. Con 13. El Levante. Y último. Con 11 puntos. Cerrando. Esta clasificación. Ir a esta parte de la encabeza. El Betis. Pero bueno. Estamos hablando de la otra parte. De la tabla clasificatoria. Esto ha sido en primera. En segunda división. Pues tenemos ustedes los marcadores. El Che 2. Córdoba. 1. Mallorca. 1. Yurona. 1. Ponzo Radena. 0. Deportivo Alaves. 1. Al revés. El marcador. Ahora Numancia. 1. Osasuna. 3. Valladolid. Tenerife. 1. Alcorcón. 1. Albacete. 0. Empate 1. Entre el Huesca y el Leganés. También empate. Pero sin goles. Entre el Yagostera y el Mirandés. Y en este caso. Víctoria por la mínima. Del Real Oviedo. Frente a la Unión Deportiva Almería. Por 1. 0. El Alaves. Betty Alaves. Es en Vasco. El líder de la segunda división A. No te digo nada. Como tiene que estar mi amiga Leire. A la quien vamos a llamar. Para preguntarle. Por cierto. El amigo José Manuel Monge. Ha visto algún cuotopartido últimamente. Tras estar por allí. El hombre trabajando. Por delante del Córdoba. Que intenta retornar a la primera división. Ambos tienen 33 puntitos. Y luchando por la promoción. El Oviedo. Los Osasuna. El Nasti de Tarragona. El Alcon. Con 31. 30. 29. 28 puntos. Respectivamente. Pero evidentemente queda toda la segunda vuelta entera. Por delante. En la parte baja de la tabla clasificatoria. El Albacete. Intentando ahí. Porque fíjate. Fijaros. Está empatado a punto con el Mallorca. Con el Llorona. Un solo punto del Huesca. A dos del Numancia. En fin. El Albacete con 19 puntos. Encabezando los equipos que defienden. Yagosteras. Antepenúltimo. Con 17 puntos. El filial del Atleti. 21. Penúltimo. Con un 14. Los mismos puntos que tiene la Unión Deportiva. Almería. Almería. ¿Dónde está? Almería. Cerrando esta clasificación de la segunda división. Nos vamos a la segunda división B. El grupo cuarto. Este nos suena ya un poquito. Marbella 1. Villanovense 1. El mismo marcador para el recreativo de vuelo. Frente al San Roque de Lepe. La victoria de las Algeciras. En el tiempo in extremis. Sobre la olla de Lorca. Por dos goles a uno. Empata a cero. Entre el Médida y el Sevilla Atlético. La de la Alcadi. Que perdió en Murcia. Contra Lucan. Por dos goles a cero. Victoria Clara del Jaén. En este caso. En el estadio de la victoria. Sobre el Linares. El derbi provincial. También victoria. Del final del Betis. En este caso. Sobre otro final. Sobre la Almería B. Por tres a uno. La derrota. Que por cierto. Le ha costado la destitución. Al entrenador de la balona. Rafa Escobar. En el campo del Jumilla. Por dos goles a uno. Y el empate a uno. Entre el Cartagena. Y la Unión Deportiva Melilla. El Lucan. El líder de este grupo cuarto. De la segunda división B. Con 37 puntos. Uno más que el Real Murcia. Se las prometen felices. De momento allí. En la Comunidad Murciana. El final del Sevilla. Tercero. Con 33. Un punto más que el Cádiz. Cuarto ahora mismo. Con 32. En la parte baja. El Villanovense. Sería el equipo que promocionaría. Con esos 18 puntos. Y en estos momentos. Estarían ocupando posición de defenso. El Jumilla. Con 17. Uno más que el Almería. Con 16. El final del Betis. Decimo noveno. Penúltimo. Con 13. Los mismos puntos que tiene el Almería B. Con los mismos puntos. Vayan como están en Almería. El último en segunda A. El último en segunda B. De estos equipos. Pues solamente el Betis. Sería el equipo que vendría al grupo décimo. De la tercera división. Ese grupo décimo de la tercera división. Que tuvo estos marcadores. Siempre hablamos de sorpresas. En el grupo décimo de la tercera división. Y ahí tienen ustedes. La primera en la frente. La victoria del Conil. Equipo que este año deportivamente no va muy bien. Y que fue capaz de ganar nada más y nada menos. Que en el Alfonso Murube de Ceuta. 0 a 1. El empate a uno ya. Ya saben ustedes. Entre el Sanluqueño y la Roteña. La victoria del San Fernando. Que tuvo que remontar. Ya que el Éfija se puso por delante en el marcador. En el Iberoamericano de Bahía Sur. La victoria. Fíjense. De la Lebrijana. En el campo. En el primero de mayo. Frente al San Juan. Si ganó el equipo Panaero. La Alcalá. En este caso en el derbi. En un derbi sevillano. Provincial. Frente al Cadecense. Y en otro derbi sevillano. El Sevilla. Obtuvo una victoria sobre la Jelena. Como ha caído en picado en la clasificatoria. El equipo minero. Idéntico marcador. Intratable de momento. El Córdoba. Sobre todo en su estadio. En este caso. Frente al Unión Deportiva Los Barrios. 2-0. El empate a uno. Entre el Lucena y el Coria. Ojo. El Utrera. El Utrera ha marcado ya. Es el equipo máximo goleador de la categoría. El Utrera. 4-1 al Castilleja. Pero también es cierto que es el más goleado. De todo el grupo. El arco finalmente. Iba ganando. 1-0. Pero al final. Empató el Guadalcacín. Para dejarla igualada. En el electrónico. Así de esa manera. El Córdoba es el líder de este grupo décimo. De la tercera división. Con 43 puntos. Segundo es el San Fernando. Con 38. Y tercero. Este nombre no suena de algo. Con 35 puntos. Nuestro equipo. El Atlético Sanluqueño. Que ha dejado de escapar una buena oportunidad. Luego les decimos el porqué. Delante del Alcalá. Que ha llegado a esa posición de privilegio. Justo. En la jornada que cierra la primera vuelta. En el grupo décimo de la tercera división. Aunque empatado a puntos con el Arcos. Por la parte baja de la tabla clasificatoria. Pues. Van a ver ustedes a continuación. Como la Lebrijana con 17 puntos. Hay un escalón ahí. Ganó precisamente. En el campo del equipo que tienen por delante. En el campo del San Juan. Pero. Todavía las diferencias son de 5 puntos. La Lebrijan en el Conil con 17. Están ahora mismo muy descolgados. El Lufena. Viejísimo. Y penúltimo. Con 13. La Roteña con 12. En la última posición. Está a 10 puntos. Ahora mismo la salvación para la Roteña. Supone. Y empieza a ser ya una empresa un poquito complicada. Aunque evidentemente. Hay 60 puntos en juego todavía. Porque hay que disputarse 20 partidos. En la primera andaluza. En esta jornada decimos esta. Bueno pues. El filial de San Roque de Lépez. Se dejó el triunfo en casa. Perdió frente al Chiclana por 0 a 1. El idéntico marcador. Pero a favor del equipo local. Conseguía la Echipiona sobre el portuense. 4-2. Ganó el Trota del Jerez. El Cádiz. Está fuertísimo. El Cádiz B. 5-0 al Villamartín. La Olímpica Valverdeña. 3-2. Derrotó a Lila Cristina. La Palma. Derrotada al filial de Alarrecida por 3 goles a 1. El Cartaya y el Recre B. Empataban a 2. Firmaban las tablas. Al igual que hicieron Bazán y Los Cortejillos. Y el filial del Atlético San Luqueño. Pues conseguía ganar 1-2 en Jerez. Frente al Jerez Industrial. Muy importante esta victoria. Sin duda alguna. Del conjunto filial del Atlético San Luqueño. El Cádiz B. Lidera esta clasificación. Con 41 puntos. Fíjense. Tiene ya 9 puntos de ventaja. Sobre Jerez. Club Deportivo. 22. Tercero el filial del conjunto del Recreativo de Huelva. Con 29. En la otra parte de la tabla clasificatoria. Vemos al Atlético San Luqueño. Décimo tercero. Con 16 puntos. Está muy apretada la clasificación. Porque justamente detrás del filial del conjunto verde y blanco. Está el Villamartín. Décimo cuarto. Con 15. Y ahí. A partir de ahí. Empiezan los equipos de defenso. El Bazán con 14. Los mismos puntos que el San Roque de Lepe. El Ajeciras. Décimo séptimo. Con 11 puntos. Y los cortejillos. Último. En la decimotada posición. Con 9 puntos. Pero ya ven ustedes. Que la diferencia también es bastante apretada. No nos podemos dormir en los nobreres. Sin duda alguna. En la tercera andaluza. En la jornada decimoquinta. En la de la niña bonita. Pues bueno. El rayo sanluqueño. Se dejó. También el triunfo en casa. Perdió frente al conjunto de la Salle. En este caso de Puerto Real. Por 0 goles a 2. También. Obtuvo una victoria de domicilio. En este caso. El Torrecera. En el campo del Pueblo Nuevo. Por 2 goles a 3. Y también. Una victoria de domicilio. La que obtuvo el puerto. En el campo del Ubrique. Por 1 gola a 2. Ahora vienen victorias locales. La del Vejer sobre el Caño Herrera. Por 3-2. Así como la del Tarifa. Sobre el Federico Mayo. Por 2 goles a 1. En este caso. Victoria. Nuevamente a domicilio. Del Puerto Real. En el campo del Prado del Rey. Por 1 gola a 2. Y victoria local del San Roque. 3-0 sobre el San Benito. Donde. Sobre el San Benito. Ya ven ustedes ahí. Como. El San Fernando B. Y el conjunto de la Juventud Sanloqueña. Descansaron. El San Fernando. Lidera la clasificación. Con 28 puntos. Lo mismo que tiene el Tarifa. Cuarto está la Juventud Sanloqueña. Con 25 puntos. El Rayo Sanluqueño. Caído a la sexta posición. Con 23. Si hubiese ganado. Pues estaría ahí. Empatado a puntos. Con el tercero. Con el San Roque. En este caso. Pues por la parte baja de la tabla clasificatoria. Tenemos los tres últimos. Tenemos al Torrecera. Al Puerto Real. 12-10 puntos. Respectivamente. Y al Puerto Conocho. Retirado. El Novo Gazul. En esta tercera andaluza. En la jornada decimoquinta. Bueno. Pues. Esos son los resultados. En el grupo. En las diferentes categorías. Que cada semana. Nosotros recordamos aquí. En esta tribuna deportiva. Si no me equivoco. Nos vamos a ir con imágenes que tenemos. De diferentes partidos. Vamos a ver si nos aparece en pantalla. O en este caso. ¿Cuál es la primera que nos aparece? Porque tenemos imágenes. Del partido del Cádiz. Del partido de la balona. Del partido de la Algeciras. Si no me equivoco. Aparte de ver. Bueno. También el rayo sanluqueño. Aparte de ver. Evidentemente. El análisis. Que tenemos que hacer. En este caso. De la participación. Del equipo. Del atlético sanluqueño. Creo que van a aparecer. Primeramente. Imágenes del Cádiz. El Cádiz. Perdió. En Murcia. Frente a Lucan. He leído una crónica. Ese partido se jugó. En la condomina. Minuto de silencio. Ante 16.000 espectadores. Nada más y nada menos. Que. Eh. Un encuentro de segunda división B. Disputado ante 16.000 espectadores. Es sin duda. Alguna. Un referente a tener en cuenta. Estamos viendo. Oportunidades para el conjunto amarillo. En la que vemos ahí. Identificamos claramente a nuestro paisano Salvi. Titular. Con el Cádiz. Ayer. En la condomina. Y estamos viendo las imágenes del primer gol. Que conseguía. Eh. Nono. Eh. Abriendo el marcador. Pues relativamente pronto. Porque tan solo se habían disputado. Siete minutos de juego. Un disparo ahí con la derecha. Ese balón ha tenido que pegar. No se ve bien. En alguien. Vemos ahí al bueno de Dani Guiza. Entrando al. Antes de que se cumpliera. Por cierto. El. El. Al filo del descanso. Pero antes de que se. Terminara. La primera mitad. Lo cierto es que. Los goles de este partido. Llegaron. Pues en los extremos. Del. Del encuentro. Porque el primer gol. Obrador de Nono. Llegó en el minuto siete. Y el segundo gol de Lucan. Para sentenciar el marcador. No llegaría hasta el minuto ochenta y nueve. Obra. De Pallarés. Lo que decíamos anteriormente. Un Pallarés. O ese balón está ahí. Medio regalado. Por parte de la defensa. Del conjunto amarillo. Y ahí. Uf. En el conjunto de Lucan. En una jugada. Al más puro estilo Messi. Elevando. Ahí. Picando la pelotita. Delante del portero. Lo pasa que se encontró ahí. Con. Con el palo. Bueno. Vemos ahí que. Una de las anécdotas del partido. Es que. El juez de línea. Se va a lesionar. Eh. Se sigue produciendo el partido. Y ahí. Tenemos el segundo gol. Obrador de Pallarés. En el minuto ochenta y nueve. Recibiendo. Un balón. En la frontal. Y metiendo. Ese esférico. Al fondo de las mallas. Allá atrás. El disparo con la derecha. Ahí. Bien colocado ese balón. Ahí. Entre los dos centrales. Invertiéndose. El ariete. Del conjunto murciano. Para. Sentenciar un marcador. Que ya. Iba a ser inamovible. Se estaba llegando. Prácticamente ya. A la finalización. Del tiempo reglamentario. Lo que como siempre decimos. Descuente el colegiado. Y al final. Victoria. Del conjunto murciano. Que por cierto. Ya lo han visto ustedes anteriormente. Que está liderando. Ese grupo cuarto. De la segunda división. En este caso. De las esciras. Un partido. Frente a otro conjunto murciano. En este caso. Frente. A la olla. De Lorca. Se adelantaría pronto. El conjunto local. Por mediación. De Javi Medina. Un gol. Obtenido. En el minuto 6. Vamos. Estamos viendo. Imágenes. Primer disparo a puerta. Del cuadro local. Lo que pasa. Que este encuentro. Lo que posteriormente. Se le iba a complicar. Al conjunto de la Algeciras. Aunque tuvo un final feliz. Sobre todo. Teniendo en cuenta. En que minuto llegó. El gol. Del cuadro local. local. Así de esa manera. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. El gol. El primero que abrió la lata. En el minuto 6. Al portero. Evidentemente. Se le quedaría. Eh. Desde luego. Muy mala cara. Eh. Y la parroquia local. Que se encuentran con. Con ese gol. Conseguido. Evidentemente. Siempre cuando se produce. De esta forma. De esta forma. Y en estas circunstancias. Pues de una manera. Algo rocambolesca. Pero bueno. En cualquier caso. El Lucas. El hoyo de Lorca. Fíjense ustedes. La oportunidad que ha tenido ahí. Tras el rechazo del guardameta. Franco. Para. El delantero del conjunto visitante. Que la envía. Por encima. Del travesaño. Para que todo el mundo. Probablemente. Propios. Y extraños. Se llevase las manos a la cabeza. Con este marcador. Se llegó al descanso. Con el 1 a 0. En el nuevo mirador. Buenos recuerdos. Que trae. Evidentemente. Radiar un partido ahí. Y desde luego. Alguna que otra alegría. No hace mucho tiempo. Nos ha dado el conjunto. Del atlético sanluqueño. Obteniendo puntos. En un estadio. Siempre difícil. Ante una afición. Que por supuesto. Que es exigente. Y empezaba fuerte. El conjunto local. Esta segunda mitad. Fíjense ustedes. Que jugada de toque. De triangulación. De combinación. Casi hasta la cocina. Como se suele decir. En el largot del fútbol. A trancas y barrancas. Hay casi de todo. Y este. Dispara puerta. En el que. Si fuera yo. El que estuviera radiando ese partido. Y eso es para una ocasión. Para los sanluqueños. Antes de que se pudiera. El dispara puerta. Ya tenía yo el corazón. A 180 segundos. Y bueno. El equipo murciano. Que evidentemente. No le iba a perder. Ni muchísimo menos. La cara al encuentro. Y fíjense. Llegaba el empate. Para el cuadro. De la olla de la orca. Por mediación de Roberto. Este era el minuto 83. Fíjense. Quedaba muy poquito. Para llegar. A la finalización. Del tiempo. Reglamentario. Entonces. Se conseguía la igualada. Las tablas. En el marcador. El Algeciras. Que lo intentaba. Aquí. Se señalaba. Una falta. Y ojo. Porque. A ustedes van a ver. A continuación. En qué momento. El Algeciras. Por mediación. De Javi Chico. Y siendo ya en el descuento. En el minuto 93. Conseguía enviar este balón. Al fondo de las mallas. Minuto 93. Tiempo de descuento. Era alegría. Para la afición local. Que evidentemente. Bueno. Estos son tres puntos. Como cualquier otro. Pero cuando se consigue. En el 93. En el tiempo de descuento. Y de esta manera. Pues evidentemente. Está claro. Que los corazones. En fin. Hacen elevar. La función. De la sístole. Y de la diástole. Y no había tiempo para más. Final del partido. Y victoria. Para el conjunto local. Bueno. No nos vamos muy lejos. De Algeciras. En este caso. Tenemos imágenes. Bueno. Si nos vamos físicamente lejos. Tenemos las imágenes. En este caso. Este es el campo del. Si no me equivoco. Del. De Jumilla. Efectivamente. Bueno. Pues nos vamos. Hasta. El campo del Jumilla. Donde. Pues bueno. Allí. Finalmente. La balona. Perdió. Un encuentro. Que comenzó ganando. Comenzó ganando. Con un gol de Juampes. Perdón. En el minuto 44. Pero ya luego. En el segundo tiempo. Carlos Fernández. Haría el empate. Para el conjunto local. Y luego. Ustedes también. Si hemos visto anteriormente. Como. En el campo de Algeciras. Se metía un gol. En el 93. Pues también. Un gol en el 93. En este caso. De otro Carlos. Carlos Terol. Hacía que. La victoria. Quedase. Para el conjunto local. Tras. Su partido. En. Jumilla. En fin. Pues bueno. Victoria de nuevo. También. En este caso. Para el conjunto local. Así. Hemos hecho el repaso. De la participación. En este caso. De los equipos. De la provincia. El Cádiz. De las decidas. La balona. En este caso. En esa añorada. En ese añorado. Grupo cuarto. De la segunda división B. ¿Qué tenemos ahora? Pues bueno. Vamos a pensar. Y sentir. Ahora sí. En verde y blanco. Porque vamos a ver. Ya lo tienen ustedes ahí. Las imágenes de este encuentro. En la que el conjunto del Atlético Sanluqueño. Recibía. A la Unión Deportiva Roteña. Por cierto. Que. Tenemos que manifestar. Lo que el club. Ha expresado públicamente. Y ha mostrado. Por medio. Y es cierto. Que hemos visionado. De que. Efectivamente está ahí. Hay un documento. En el que. Firmado. Por. En este caso. Por la Unión Deportiva Roteña. A través de su presidente. Y con el sello del club puesto. El acuerdo. Cuando se produjo. El traspaso de Reales. Era que Reales. No podía ser alineado. Frente al Atlético Sanluqueño. Ni en el partido de ida. Ni en el partido de vuelta. Lo cierto. Es que Reales jugó. Y de hecho. Fue a la postre. El jugador. Que anotó. El gol. Para el conjunto. De la Unión Deportiva Roteña. A ver. Evidentemente. Esto. Desde el punto de vista. Meramente federativo. No tiene ninguna consecuencia. Porque es un acuerdo. Entre clubes. Pero. Considera el conjunto. Del Atlético Sanluqueño. De que. Por parte del conjunto local. Se faltó. A lo pactado. Ya saben ustedes. Que comenzaba el partido. Con la sentada. De los jugadores. Eh. Es su manera. Evidentemente. De reivindicar. Los retrasos. Que tienen. Que tienen. En los. En sus emolumentos. Que he perseguido. Ya saben ustedes. Que la plantilla. Ya tienen dos meses de retraso. Que el cuerpo técnico. Tiene tres. Y comenzaba un partido. Del que. Este. Que os habla. De este servidor. No pudo estar muy atento. Al principio. Porque estábamos todavía ahí. En. Esa. Iniciativa. Una. Particular. Que estamos llevando a cabo. De recaudación. Que será destinada. Integralmente. A la. Primera plantilla. Del conjunto. Del Atlético Sanluqueño. Quizás no estuvo fino. El conjunto de Sanlúcar. En este partido. En cualquier caso. Llevando la iniciativa. El peso. En el juego. Intentando. Las internadas. Estas. Un conjunto. El del Atlético Sanluqueño. Vemos un saque de banda. Por ejemplo. Alberto Fernández. Un balón que llega ahí. En el que. Pues no. Ahí intentaba. Mara. Con la izquierda. Intenta. Enviar el balón. Al fondo de las mallas. Lo sigue intentando. El conjunto del Atlético Sanluqueño. Esto es una internada de Carri. Una acción con. Cierta habilidad. Un disparo. En el que se va a encontrar. Con la intervención de Jesús. Del guardameta. De la. Una nueva acción. Ahí se evita. Jugada antirreglamentaria. No valía. Esa acción de ataque. En este saque. Votado por Carri. Desde la banda derecha. Ahí se pidía. Unas manos. En el jugador de la Roteña. Pero. El árbitro. Invalidaba. La jugada. Porque. Entendía. Que había. Acción antirreglamentaria. Por parte del jugador. Del Atlético Sanluqueño. Un balón largo. Sobre la posición de Mar. Ahí estaba. Atento. Jesús. El guardameta. Del conjunto. De la Roteña. Para salir. De hacer el balón. Una nueva internada. Del conjunto. Del Atlético Sanluqueño. Se dan ustedes cuenta. Y se pide algo más. El árbitro entiende. Que no hay absolutamente nada. De que tenía más llegadas. El conjunto del Atlético Sanluqueño. Por la. Banda derecha. Pero evidentemente. Ahí vemos. Una acción. En la que. Se pita falta. Jugada balón parado. A favor del conjunto. Del Atlético Sanluqueño. Al menos. En lo que llevamos de resumen. Más aproximaciones. Por la. Por la banda derecha. Por parte del conjunto verde y blanco. Que en cualquier caso. Llevaba. La iniciativa. Llevaba. El peso del partido. Saca rápido. El conjunto. De Sanlúcar. Intentando. Sorprender. Y ahí. Nuevamente. Jesús. En el palo corto. Bien situado. Para. Atajar. Ese esférico. Ahí está. Cristian Rodríguez. Armando el disparo. Un balón. Que se va a estrellar. En el travesaño. Llevando. Evidentemente. El Uy. A la grada. Luego. La unión deportiva. En el travesaño. Durante el desarrollo. De la segunda mitad. Pero mira. Como armada. La pierna. Balón. Al travesaño. Si el balón hubiese caído. Un poquito más bajo. Hay un remate a puerta. De José. El balón sale fuera. Por leña de fondo. Una nueva internada. En este caso. Es de Ezequiel. Inconfundible Ezequiel. Un disparo potente. Chu. Con pierna izquierda. Algo desviado. Y una nueva. Llegada más. Del conjunto. Del Atlético Sanluqueño. Ahí está el carry. Un envío con la derecha. Un balón que se pasea. Por el interior. Del área pequeña. Que no va a encontrar. Pierna ninguna. Un balón que finalmente. Se va por la línea de fondo. Hay un saque de esquina. Sin consecuencias. Y. Empezaba a avisar. El conjunto local. Ahí está Alex Expósito. Es verde y blanco. Recibiendo un balón en la frontal. Ahí se va a señalar. Si no me equivoco. Se señaló la falta. Un balón en largo. En la que Expósito. Ahí. Pues. Sacaba esta jugada. A balón parado. Se saca sin consecuencias. Pero creo que. Si no me equivoco. Es en la jugada siguiente. De nuevo. Un balón en largo. Sobre las espaldas. De. O sobre. Esas líneas defensivas. Del atlético sanluqueño. Esta vez sí. Aprovechado por Reales. Ex verde y blanco. Hasta hace muy poquito. Jugador del conjunto. Del atlético sanluqueño. Que hacía. Que el conjunto de la Roteña. Se pusiera. Por delante. En el marcador. Y de esa manera. Contra nuestro respeto. Saltaba la sorpresa. Era la. Era la segunda acción. De llegada. Del conjunto de la Roteña. Con balones largos. Sobre las posiciones. De. Los. Jugadores defensivos. Del atlético. Sanluqueño. En los que el conjunto. Local. Pues. Estaba presto. Y atento. Para sacar algún tipo de rendimiento. Había avisado. Con esa primera acción. En la que se. Cometía falta. Muy ajustada. Al. Casi al borde del área. Sobre Alex. Expósito. Otros. Verde y blanco. Y en esta. Con la acción. Sobre. Reales. Que está muy atento. Salvando. La salida de Ezequiel. Perdón. De Ismael. Para poner el 0-1. En el marcador. Y así. De esta manera. Ya estamos. En el segundo tiempo. Lo intenta. Desde lejos. Carri. Un disparo potente. Un chute fuerte. Pierna derecha. Un balón. Que sale fuera. Por poco. Pero evidentemente. Sale fuera. Y aquí. Empezamos a tener que. Hablar de una connotación. Clara. Y es el hecho. De que. Se iba corriendo. Se iba disputando. Mejor dicho. Un partido. En el que corríamos. Eso sí. En contra del crono. Ahí. La tiene la unión deportiva. Roteña. En esta acción. Pero sobre todo. Es cierto. Que de todas maneras. Es el conjunto. De Sanlúcar. El que. Intentaba llevar. El peso. Del partido. No se. Obtenían. Tampoco. Ocasiones. Muy claras. Algunas. Sí que hubo. Y. Un par de intervenciones. Magistrales. Del guardameta. Del conjunto. De la Roteña. De Jesús. Pues salvando. A su equipo. De que el conjunto. De Sanlúcar. Hubiese tenido. Una. Rentabilidad. Mayor. Ahí vemos. Un nuevo ataque. En el conjunto. Verde y blanco. Ahí. 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 Doble cambio. En las filas del atlético. Sanluqueño. Entraban paradas. Entraban Alberto Jiménez. Lo intentaba el conjunto. Verde y blanco. Esta es parte que vemos aquí. La parte de la banda izquierda. Es la que peor está. Y. Fíjense. Este disparo. De Juan Ibecerra. Se iba directamente. Hacia el fondo de las mallas. Y que gran intervención. También. Nuevamente. Del guardameta. Del conjunto. De la Roteña. Evitando. El que también. Se podía haber. Cantado. Prácticamente. Como gol. Del empate. Había tenido. Ya así. El guardameta visitante. Dos grandes intervenciones. Ahí lo intenta. El conjunto de Sanlúcar. Nuevamente. Balón parado. En este caso. Es por. Mediación. De ese esturdazo. De José Parada. El portero. Que se echa al suelo. Esta fue una cuestión. Muy reivindicada. A modo de protesta. Por parte. De la grada. De tal. Como se desarrolló. La segunda mitad. Porque hubo unas continuas. Unas continuas. Pérdidas de tiempo. Alguna que otra. Un poquito descarada. Evidentemente. Son las artimañas. Que suelen emplear. Los equipos. Cuando van ganando. Los partidos. Y Máxima. Evidentemente. Cuando elige. El equipo visitante. Y viene. Está claro. Están necesitados de puntos. Pero claro. Esto es una cosa. Que tiene sus riesgos. Porque claro. Si el equipo. Te consigue remontar. Pues bueno. Luego. Habría que ver. Evidentemente. El que tendría. El colegiado. Esto es uno de los poquitos. Acercamientos. Que tiene el conjunto. De la roteña. Sobre la portería. Que casi. En realidad. Fue un espectador. Durante la segunda mitad. Y aquí. Lo intenta. El conjunto de Atricoso. Loqueño por banda izquierda. Alberto Jiménez. Sobre Ezequiel. Centro con la izquierda. Que finalmente. Va a ser. Enviado. Al fondo de las mallas. Por Cristian Rodríguez. Para poner. El empate. En el marcador. A nuestro juicio. Creemos que merecido. A tenor de lo visto. Sobre. Los desarrollados. En el terreno de juego. Hay ahí. Un rechace. Defectuoso. Por parte también. De la defensa. Del conjunto visitante. Y muy presto. Cristian Rodríguez. Para enviar el balón. Al fondo de las mallas. Empate a 1. Había tiempo. En realidad. Para que se pudiera intentar. La remontada. Por ejemplo. Como tuvo que hacer. El San Fernando. En su partido. En casa de disputados. Frente a la Icija. Pero también. Es cierto. Que no. Realmente. Se llegó a tener. De ocasiones. Muy muy claras. Muy manifiestas. Para él. Para conseguir. La remontada. Esa es una acción. En la que. Al eje. Expósito. Mete velocidad. En esa acción. Por delante. De pelón. Envía el balón. Desviado. Por la línea. De fondo. Así que. Ahí sí. Que tuvo una. La rodaña. No es muy clara. Pero tuvo una. Un balón. En largo. Evidentemente. Se tiene que echar. Arriba. Y tiene que dejar. Los respectivos. Espacios detrás. Con los riesgos. Que evidentemente. Eso. Conlleva. Lo intentaba. El conjunto. Verde y blanco. Las acciones. Con balones. Colgados. Hacia. El área. Donde. También. Estaba atento. El guardametas. Para. Hacer. Su trabajo. Que prácticamente. Queda muy poco margen. Queda muy poco tiempo. Y con. Poco más. Realmente. Se iba a llegar. Efectivamente. Al final del partido. Con este. Empate a puntos. Eh. Que no hace. Que con. Que el conjunto. Que ocupaba. En la tabla. Clasificatoria. Pero que quizás. A lo mejor. Se han perdido. Una pequeña oportunidad. Porque por ejemplo. Han perdido. Eh. Equipos. Al menos. Nos esperábamos. Que el Ceuta. Perdiera. Se ha ido hasta. Se ha ido hasta las décimas posiciones. En la tabla. Clasificatoria. Y bueno. Empataba. El Arcos. Que ha perdido. Esa cuarta posición. Es quinto. Ahora. En detrimento. De la Alcalá. Que sí. Ganaba su partido. Y bueno. Tras. Ya saben ustedes. Que tras las imágenes. Del resumen. Del encuentro. Del atlético. Sanluqueño. Pues tenemos. También. Las declaraciones. En ruido de prensa. Primeramente. Vamos a escuchar. A Zafra. A quien le preguntábamos. Por cierto. También. Al respecto. De la alineación. De Reales. Van a escuchar. Lo que decía. El entrenador. Del conjunto. Visitante. Sobre esta cuestión. Y luego. Vamos a escuchar. La valoración. Que hacía también. José Manuel Pérez Herrera. El entrenador. Del atlético. Sanluqueño. Pero hemos querido. También. Por otro lado. Hacer. Un pequeño énfasis. En algo. Que se le pregunta. Al entrenador. Del atlético. Sanluqueño. Cuando. A raíz. En este caso. Fue una pregunta. Que la hice yo. Sobre si. Había. Algo. De lo que. Él quisiera hablar. Por lo que. No se lo hubiese preguntado. Y. Tras. La valoración. Típica. Y habitual. Del partido. Las sensaciones. Que se tienen. Hablaba. El entrenador. Del atlético. Sanluqueño. Sobre el tema. Sobre el tema. Económico. Y hablaba. Y se expresaba. Nosotros. Entendemos. Que. Con bastante. Claridad. Y en un ejercicio. De franqueza. Y de sinceridad. Vamos a escuchar. Lo que decían. Lo que decía. Otro. Y vamos a tener. Vamos a apartar. Lo que decía. Concretamente. El entrenador del atlético. Sanluqueño. Al respecto. De esta cuestión. Pues bueno. Un éxito. Para nosotros. Un equipo que está último. Como nosotros. Como la Roteña. Venía a un campo. Como el Palma. Contra un. Sanluqueño. Que va a estar arriba. Seguro. Pues. Creo que el punto. Tiene. Mucho valor. ¿No? Bueno. Y nos vamos. Muy contentos. Por el trabajo. Que hemos hecho. Yo creo que no. Si miramos la clasificación. Un punto para la Roteña. En un campo. Como el Sanluqueño. Eh. Yo creo que. Pocos equipos. Porque nuestra plantilla. Es muy cortita. Pues. Lo hemos puesto. Sí. Bueno. Hemos tenido la de Polé. Luego hemos tenido otra de Alex Espósito. Que se ha quedado solo. Ellos también han tenido ocasiones. Sabemos que cuando venimos a un campo como este. Vamos a sufrir un montón. Y creo que el equipo por sacrificio que ha hecho. Ha sido inmenso. ¿No? Creo que nos hemos dejado todo en el campo. Y es lo que yo le pido a mis jugadores. Intensidad sobre todo. Hoy lo hemos puesto en el campo. Y. Compitiendo así. Seguramente. Pues. Sumaremos muchos más puntos. En muchos campos. ¿No? Bueno. Esas eran las declaraciones de Zafra. Vamos a escuchar primeramente. Las valoraciones de José Manuel Pérez Herreras. Del partido. Y luego. Lo que les decía. Y les apuntaba yo anteriormente. Sobre. Eso que nos comentaba. Él. Al final de la rueda de prensa. Sobre su juicio. En cuanto. Al tema. De la situación económica. Del atlético. Eh. Sí. Bueno. Es verdad. Hemos podido estar mejor. Hemos podido estar mejor. Pero bueno. Hay días que no salen las cosas como uno quiere. Y que el partido se pone feo. Como ha sido el día de hoy. Eh. Además un rival que sabía lo que venía. Que tenía ideas claras. Que era. Desde el primer momento. Pues ir interrumpiendo el juego. Y que no tuviéramos continuidad. Lo ha conseguido. Eh. Ha conseguido. Que no. Que no nos metamos el partido. Como digo. Que no tengamos esa intensidad que nos caracteriza. Que haya mucho. Muchas interrupciones. Y bueno. Ya pues. Lo que todos hemos visto de. De las pérdidas de tiempo. Que bueno. Eso ya es cuestión del árbitro. Que lo permite más o menos. Hoy ha tocado. Sufrirlo. Que el árbitro se lo permita. En la medida que ha creado conveniente. Eso nos ha perjudicado. Y bueno. Y al final. Pues. A través del esfuerzo. Y del empuje. Que por lo menos el equipo. Se ha mostrado. Hasta el final. Pues hemos conseguido. Salvar un punto. Y seguimos. Después de cinco partidos. Pues mantenemos. Vamos. Terminamos la primera vuelta. Sin perder. En el último partido. Y bueno. Seguimos ahí. En la zona de arriba. Está claro. Que mirándolo. De forma general. Tenemos que estar más que satisfechos. Del trabajo que han hecho. Los jugadores. En la primera vuelta. Que se ha conseguido. Casi prácticamente. El objetivo principal. Que era el de la permanencia. Y que. Estamos muy cerca. Es verdad. Que nos queda todavía. Una segunda vuelta. Completa. Que las dificultades. Van apareciendo. Y que. Bueno. Que lo importante es eso. Que cada vez tenemos más cerca. Esa salvación matemática. Que el primer objetivo. Y bueno. Por el que seguiremos luchando. Bueno. Manu. Manu. Manu García. Se fue por problemas económicos. Y hay forma. Está meditando también. En marcharse. Todavía no está decidido. Ni está. Ni está. Ni es oficial. Pero bueno. Están ahí negociando. Las dos partes. El club y él. Y bueno. Al final será la decisión del club. La que. La que. Tome la decisión final. Como debe ser. Ya te digo. Que. Nosotros tenemos que quitar. Por lo menos cuerpo técnico. Nos quitamos el sombrero. Con el trabajo de los nuestros. Porque es incumiable. En una primera vuelta. Con. Con la juventud. Y la. Y la. Tantas caras nuevas. Como había en la plantilla. Al principio. Terminemos. Después de 21 partidos. En tercera división. En. No sé si terminaremos. Al final de la jornada. Como tercero. Y solamente. Con tres derrotas. Yo creo que. Que más no se le puede pedir a los chavales. No. Simplemente. Pues. Desear. De que. La segunda vuelta. Mejore. En todos los aspectos. La situación. De que se ponga. Que. Todo vaya un poco. Más de la mano. Y que. Y que se. Se compense el esfuerzo. Que hacen los jugadores. Sobre todo. Y el cuerpo técnico. Conmigo al frente. Te voy a decir. Que estoy súper orgulloso. De la gente. Con la que me rodeo. Y con la que trabajo día a día. Y que. Son unos profesionales. Que. A la hora de trabajar. Son un ejemplo a seguir. De profesionalidad. Y de. Y de implicación. Y bueno. Después. Pues nada. También agradecerte a ti. Personalmente. Que ya te lo dije. Por teléfono. De bueno. De intentar. Ayudar. O dar ese. Ese punto de. De ayuda al equipo. En el tema económico. Pero bueno. También es una pena. Que tengamos que. Que llegar a ese punto. Pero bueno. Lo que hay. Tenemos que. Que aceptarlo. Y agradecer por lo menos. El detalle que. O la intención. Que tuviste. Públicamente. Y intentaremos que. Bueno. Que ya a quien. Le. Le compete. Pues que. Que intente solucionar los problemas. Que venimos acarreando. Porque la verdad que. Desgasta bastante. Eh. José. Decía presidente. De que la. Sentada. Era precipitada. ¿Tú opinas? Bueno. Precipitado. También puede ser. Comprometerte a. 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 Algo que no tienes. Y si. Nos ponemos a contar. Desde julio. Que empezamos. El 20 de julio. Hasta hoy. Que creo que es 19 de. De diciembre. Yo creo que van 5 o 6 meses. No. No sé. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Son 5 más. El pico de. De. De julio. Que también estamos trabajando. Pues son 5 meses y pico. Después si. También tenemos en cuenta. Que hay. Hay gente. O jugadores. De la plantilla. Y del cuerpo técnico. Que se les debe. Mensualidades de la temporada pasada. Y la incluimos. Pues tenemos que también. Tenerlo en cuenta. De que son más meses. Los que se acumulan. No sé si es precipitada. ¿No? Yo creo que los jugadores. Han hecho lo que cree conveniente. Que están en su derecho. De manifestarse. Y después. Si mientras que ellos den la cara. Y compitan. Y definan los colores. Y el escudo de San Luqueño. En el campo. Ellos lo están demostrando. Yo creo que toda decisión. Que tomen. Es respetable. No. No he contado el tiempo. Eso tampoco lo. No sé. Más que nada. Aquí. José. O José. O José. O José. Esa decisión. Siempre igual que el año pasado. De los jugadores. A ellos no se les obliga a hacer nada. Y ellos. Simplemente. Toma decisión entre ellos. En el momento que lo hacen. Nos lo comunican a nosotros. Y nosotros simplemente. Pues. No tenemos otra que. Que decirle. Que la decisión es suya. Que tenemos que respetarla. Porque están en su derecho. Yo creo que nadie le puede decir. No lo hagas. Porque estás exigiendo algo. Y es tuyo. ¿No? Sí. Muchas gracias. Ahí lo han escuchado ustedes. Esta tarde. Decíamos en la radio. Que. Se comparta. O que no se comparta. Lo cierto es que. Para la persona que ejerce. En este caso. Una labor informativa. O periodística. Muy probablemente. Algo que agradece muchísimo. Es el que se hable y se exprese con. Sinceridad. Y que se hable sin tapujo. Y que desde la línea de la franqueza. Se diga lo que se piensa. Y cuál es la visión. Que se tiene al respecto. En este caso. De esta. Particular situación. Con la que desgraciadamente. En Sanlúcar. Estamos familiarizados. Y cuando. Hacemos el matiz. Desgraciadamente. Es porque. En cualquier caso. Y con independencia de las opiniones. Lo cierto es que. Esto es algo que llevamos sufriendo. Temporada sí. Y otra también. Y es una cuestión. En la que. Más tarde o más temprano. Lo que. Muy probablemente. También por otro lado. Esto conlleva. Y cierto es. Es que. Realmente. Hasta qué punto. Esto. No se. Desgasta. O no se cansa. La. La animación. En quienes. En cualquier. En cualquier caso. Y por otro lado. Siempre. Muestran. Una incondicionalidad tremenda. Al conjunto verde blanco. Pero quizás. A lo mejor. Es cierto. Y no vamos a odiar. Ni podemos ocultar. Que este año. Se han hecho. Algo evidentes. Ausencias. 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 Porque. No. Comparten. O porque. No están de acuerdo. O porque. Manifiestan así. Su postura. De algo. Que sí. Que tiene que ver. Muy directamente. Está claro. Con esta situación. Económica. Que. Que arrastra. El conjunto. Y la entidad verde blanca. La ausencia. De gente. Que no van al palmar. La ausencia. De personas. Que no han renovado. Sus carnés. Y que cuando hablas con ellos. Pues. Y les preguntas. Te hablan evidentemente. Y te aluden a razones. Muy concretas. Del porqué. Han tomado. Esta decisión. Y lo cierto. Es que. En cualquier caso. El equipo. Está tercero. En la tabla. Clasificatoria. Y este es un análisis. Que hay que hacer. Y muy posiblemente. Hasta con un. Eh. Juicio. Eh. Autocrítico. Muy clínico. Basándonos. Y sustentándonos. Para apoyar. Sobre fundamentos. Y criterios. Meramente objetivos. Lo que es el hecho. De que. Un equipo. Que está tercero. En la tabla. Clasificatoria. Pues que. Quizás. A lo mejor. Muy probablemente. Tendría. Una mayor afluencia. De público. Así está. En realidad. Estamos acostumbrados. Y sabemos. Del potencial. Que tiene. Y que sin embargo. No se está produciendo. Realmente. Ese año. En el palma. En fin. Por otro lado. Y antes de finalizar. Este programa. Y ustedes me van a permitir. Que aproveche. La posición. Que tengo. En la noche. Del día de hoy. Para hablarles. Desde un criterio. También. En este caso. Con notaciones. Meramente. Personales. Sobre esa medida. Que este. Quien les habla. Puso. A un título. Meramente personal. En marcha. La semana pasada. En este mismo plató. En este mismo programa. Porque. En la noche. Del día de hoy. Solamente. Se puede expresar. Y reiterar. El. Agradecimiento. Puro. Y absoluto. Y la humildad. Que nos debe hacer sentir. El hecho. De como. Ha habido. Una respuesta. Una respuesta. De mucha gente. Que sobre todo. Y fundamentalmente. Cuando han hecho. Su donación. Han pensado. Realmente. En la entidad. En el nombre. De este club. Que muy posiblemente. Han estado. Por encima. De directivas. De directrices. De dirección. De presidencias. O de políticas. Al respecto. De lo que se gestiona. Y se lleva a cabo. Porque se hace. Pensando. En lo que se siente. Se hace. Llevándolo a cabo. Sobre lo que se siente. Desde el puro. Pensamiento. Y sentimiento. De aquel. Que es aficionado. De verdad. Y que realmente. Sigue a su equipo. De forma incondicional. Por encima. De cual sea. La dirección. De cual sea. La composición. De la plantilla. De cuerpo técnico. De directiva. Y de presidencias. Incluso. Del que está en la radio. Realmente. Expresar. Lo que. Nos debe. De hacer sentir. Humildes. El hecho. De reconocer. El agradecimiento. Y reiterar. Nuestro más. Sincero. Reconocimiento. A lo que. Nosotros. Consideramos. Como algo. Que debe ser. Alabado. Que debe ser. Públicamente. Reconocido. Incluso. Exaltado. Aquí. En este programa. Para recordar. A todos. En definitivas. Que contribuyeron. En el pasado. Un sábado. Un sábado. A. Engaranecer. Un poquito. Esta campaña. Iniciada. De forma personal. No es que realmente. Ojalá. Pudiese ser. Y estuviésemos. En otras connotaciones. Económicas. Sobre todo. No es que. Realmente. Te vayamos a erigirnos. En ser salvadores. De salud. Ni muchísimo menos. Pero. Son. Más de 1.100 euros. Los que llevamos. Ya. Recaudados. Y. Sinceramente. Para las posibilidades. Para el alcance. De lo que se hace. Es una cantidad. Por la que nos sentimos. Muy agradecidos. Y. Expresar públicamente. Que ante el hecho. De que ha habido. Mensajes. De que ha habido. Comentarios. Y de que nos han llegado. Alguna que otra petición. Estamos prorrogando. Algunos días más. Para aprovechar. Que como tenemos. Un nuevo partido. En casa. Este próximo domingo. Frente al Coria. Que será el primero. De la segunda vuelta. A las 12 de la mañana. Pues fijar ese día. Como el tope. En el que estaremos ahí. Para. Recordar los fondos. De algunos. Que nos han dicho. Que por favor. Nos esperáramos. Algunos días más. Debido a que se cobra ahora. En esta. Semana. De Navidad. Dicho esto. Tan solo nos queda. Pues expresar. También nuestro agradecimiento. Por su audiencia. Por estar ahí. Por su acompañamiento. Emplazarle. A la tribuna deportiva. Para el programa. De la próxima semana. En el que vendremos. Con más información deportiva. En el que. Por otro lado. Pues. Ojalá. Podamos hablarle. De triunfos. De nuestros deportistas. En todos sus. Ámbitos deportivos. Y por supuesto. También. Ojalá. Que le podamos hablar. De triunfos. En el conjunto verde y blanco. Y de triunfo. En esta. Campaña personal. De. Recaudación. Para ayudar. A la primera plantilla. Del atlético. Solo podemos decir. Gracias. Realmente. No hay mejor discurso. Que se pueda dar. Que sintetizar. Todo cuanto pensamos. Expresamos. Y sentimos. En la palabra. Gracias. A todos. Buenas noches. Que descansen. Y hasta la semana que viene. APR Recambios. Patrocina el deporte. En Costa Noroeste Televisión. Recambios APR. Le ofrece todo tipo de recambios. Para su vehículo a motor. Coches. Motos. Camiones. Vehículos agrícolas y barcos. A precios sin competencia. Venga a comprobarlo. Trabajamos todas las marcas. También le ofrecemos. Aceites. Baterías. Anticongelantes. Y todo tipo de aditivos y complementos. Para su vehículo. Y para los más pequeños de la casa. Le ofrecemos una selección de tractores y máquinas agrícolas. De juguete. Algunos incluso con radio incorporado. Y además. Todo tipo de maquetas en miniatura. De estas máquinas. Somos distribuidores para la provincia de Cádiz. De John Deere. Precisamente. Hemos sido galardonado. Como el mayor vendedor europeo. De motores de barco. John Deere. En 2015. Por algo será. APR. Cuenta también con una red de talleres asociados. En Sanlúcar. APR Recambios. En Avenida de la Constitución. El Palmar. Frente a la Cooperativa del Campo. Virgen de la Caridad. El Palmar. 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 El Palmar.